Hola señores, muy buenas tardes, bienvenidos aquí con nosotros, miren este día lluvioso estamos aquí trabajando en esta transmisión, queremos compartir este detallito con ustedes es un carro ya antiguo, es un 1991, es un Old Motivor, un 2x4, es una transmisión 440 P4 esta transmisión la estamos reconstruyendo, el señor quiere su vehículo nuevo, quiere conservarlo quiere reconstruir la transmisión ya que le está fallando esto es una transmisión, la transmisión es un centro de estrenodores, para enseñarles dónde cuando van, yo sé por aquí con ustedes, el pequeño que está el gombo es la transmisión, se quede el medio del software, es la transmisión, el Clerk que está en el atrás, el Sprach, el Sprach aquí en el torre, es el Sprach, el rey el Sprach atrás y lo que es la bomba aquí de la tradición tenemos aquí estos tornillos que tenemos aquí separados las medidas de estos tornillos ya lo voy a compartir ahí con ustedes tenemos estos tornillos tenemos 10 tornillos de 10 milímetros y lo largo de ellos son 3 3 octavos llevan dos braques aquí mismo un tornillo de 10 milímetros y mide una pulgada tres cuartos tenemos tres tornillos tenemos un tornillo de 10 milímetros que miden dos pulgadas tres cuartos tenemos dos tornillos de 10 milímetros uno es de 2 1 octavos y el otro es de 1 3 octavos estos son los tornillos que tenemos aquí para allá va tenemos 4 tornillos de 8 milímetros que miden dos pulgadas un cuarto tenemos dos tornillos de 10 pulgadas treinta y es una pulgada tres cuartos tenemos un sol de treinta y ese es de una pulgada un octavo tenemos un tornillo de 30 y ese es dos pulgadas un cuarto tenemos un tornillo de 40 y tenemos un tornillo de lubricación que lleva de aquí del barbari hacia abajo a donde están los planetarios tenemos un tornillo de 40 y eso es de una pulgada en un tren tenemos un tornillo de 1 crugada un octavo tenemos un tornillo de 40 y ese es de una pulgada un octavo Señores, este es lo único que quería compartir con ustedes, los tornillos, la posición que llevan, las medidas que son, en cada posición, en cada lugar de esta parte de la transmisión. Ojalá y esto les sea a ustedes de beneficio, señores. Aquí están, es mucho gusto compartiendo estos pequeños detalles de las transmisiones con ustedes. Ojalá les sea de beneficio. Suscríbanse al canal de Nostanzap, compártanlo por ahí con algún amigo, algún relacionado que tengan ustedes, señores. Señores, que tengan un excelente día, porque nosotros aquí estamos soportando la lluvia con mucho gusto. Nostanzap. 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 Gracias por ver el video.